El agente Ernesto de la Policía Nacional Civil, aquí en el Centro Escolar, Capitán General Gerardo Barrios, en Santa Ana. Coméntenos, agente, cómo está ahorita el movimiento de personas. Bueno, ahorita están personas pocas las que hay ahorita, la mayoría ya agotó. En la mañana como a las 8, sí, está un poco lleno, pero hoy ya está tranquilo todo. ¿Se espera más afluencia de personas para este centro de votación? Sí, dicen que en la tarde se va a llenar bastante. ¿Cuántos agentes más o menos hay aquí en el centro de votación? Estamos 15. ¿Y el nivel del municipio de Santa Ana, sabe más o menos cuántos hay? No, la verdad que habíamos bastantes, pero la cantidad exacta no sé. ¿Cuáles son las recomendaciones que le da para la población de Santa Ana? Bueno, que se acerquen a votar, pero sin armas y sin ninguna clase de objetos contundentes que puedan afectar a las demás personas. Muchas gracias. Estamos aquí nuevamente informándoles lo que es minuto a minuto. MIE Noticias, realizando su labor periodística para llevarles a ustedes lo que es la información de las elecciones municipales para alcaldes y candidatos para el Parlacen y para la diputación de la Asamblea Legislativa en todo El Salvador. Soy Oscar Rodríguez, MIE Noticias.